Hola, aquí estamos en otra edición de La Nube Trampolín, estoy con María Luisa, vamos a charlar un poco porque ella me mandó un segundo formulario preguntándome una pregunta que me pareció que daba más para una charla que para que yo grabara un monólogo a la webcam como otras veces, que el contenido es más técnico, digamos. Entonces, María, ¿por qué no me repetís acá a la cámara lo que me preguntabas en tu último formulario? Sí, bueno, yo te sigo desde hace algún tiempo, creo que desde el año pasado, y me llamó la atención que seas noma digital y que trabajes viajando y todo este tema, pero, o sea, yo también lo quisiera hacer, pero me da miedo, pues, por todo el tema de la seguridad, los alojamientos, cómo moverte sola en una ciudad que no conoces en otro país, y bueno, básicamente eso, quería saber más o menos qué consejos das tú o qué tips, o, sí, bueno, no sea una pregunta específica, pero... Bueno, lo primero... Sí, podemos empezar con el tema de los alojamientos y después... Ok. Lo primero es que vos tenés ganas de viajar sola, pero te da miedo. Sí. Y el miedo más grande es que te pase algo malo, que alguien te haga daño. ¿Ese es el miedo más grande? Eh, sí, pudiera ser, sí, ok. Ok. Bueno, es siempre un tema interesante el del miedo, ¿no? Porque el miedo es muy útil y no está bueno decir, no hay que tener miedo de nada, en el mundo todo el mundo es bueno, porque no es cierto, pero sí es cierto que la mayor parte de la gente es buena. Lo otro que está bueno es, ¿tú nunca viajaste fuera de tu país? Sí, una vez fui a Uruguay, pero fue un viaje familiar con mi mamá, una amiga y su familia. ¿No fuiste sola? ¿Sola, sola, sola? No. Bueno, una de las cosas más notables de viajar sola es que muchas veces, dependiendo del destino, cuando uno viaja sola es cuando menos sola estás. ¿Por qué? Estás muy abierta a conversar y vas conociendo otros viajeros que están solos o solas, vas conociendo locales que como te ven sola se sienten más animados a conversarte, ofrecerte ayuda, ofrecerte su casa, ofrecerte comida, ofrecerte lo que tengan, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar? Porque lo importante de esto es que no dejes de hacerlo porque te da miedo, ¿no? El miedo cuando nos ayuda a tomar precauciones está bueno, cuando nos paraliza no está bueno. A mí me parece que para empezar a hacer algo que no hiciste nunca es una buena idea empezar por algo fácil. O sea, no empecemos en el objetivo último, empecemos en lo que tenemos al ladito, como, bueno, primero, primera experiencia sola, ¿a dónde, dentro del miedo que te da, te daría menos miedo? Podemos pensar, bueno, me voy a un país donde hablo en mi lengua, para tener, tenés para elegir. Claro, claro. Porque hablas español. Entonces yo diría, bueno, empeza por un país que hable tu lengua, ¿qué más? Otra cosa que es muy buena, al principio, sobre todo, la llegada a una ciudad o a un país, es tener a alguien esperándote. ¿Cómo puedes hacer para tener a alguien esperándote? Hay varias maneras. Hay una red de hospitalidad que se llama Couchsurfing, que es muy grande, y debe haber otras, porque Couchsurfing fue una de las primeras, pero estoy segura de que hay otras. En Couchsurfing uno puede pedir alojamiento, para los que no la conozcan, puede pedir alojamiento a un local, a veces son parejas, a veces son estudiantes, a veces son familias, que nos reciben gratis, solo por el intercambio cultural. Uno pide alojamiento y le pueden decir que sí o que no, normalmente te dan pocas noches, y luego si te va bien, si pegas buena onda con los anfitriones, o el anfitrión o la anfitriona, quizás te quedes más noches, o te quedas dos y te vas para otro lado, o te quedas dos y te quedas en la ciudad, pero ya con una sensación de que alguien te está esperando. Esa sensación de que alguien te está esperando es muy bonita al principio, cuando uno se baja de un avión, cuando uno se baja de un autobús, tener una dirección, tener un teléfono y que alguien te esté esperando, ¿no? Esa es una que sirve. Otra que sirve es irse a hacer intercambio o trabajo voluntario. También, como modo de llegada, podés decir, bueno, tengo, no sé, un mes para viajar, la primera semana voy a ayudar en un hostal, o voy a ayudar en una ONG, o voy, te buscas, también hay plataformas que ayudan a buscar eso. O podés hablar con amigos viajeros y que te recomienden, ah, yo en tal país estuve haciendo un trabajo voluntario en tal hostal y me fue muy bien. Entonces, lo primero es abrir, preguntar, hablar, ir a las plataformas, buscar. Y buscar cerquita, buscar algo que no nos dé tanto miedo. Empezar por lo nivel fácil. Y el tema del couchsurfing, o sea, yo he leído y hay gente que tiene buenas experiencias, gente que tiene malas experiencias. A mí en particular me da miedo, pues, que alguien que no conozca llegara a su casa y eso, no sé. Bueno. O puede ser también, como tú dices, pues que te reciban y eso, y no necesariamente te van a alojar en su casa, pero para que tengas alguien con quien quiera hablar, con quien salir, que se... Eso también, eso también, couchsurfing, puedes pedir alojamiento, pero también puedes solo ir a una reunión. A veces hay reuniones grupales de couchsurfing. Y a veces también puedes preguntar quién quiere tomar un café mañana, no sé qué. Con respecto a la seguridad en couchsurfing, hay gente que tiene malas experiencias. Yo nunca tuve una mala experiencia. Sin embargo, nunca fui a un sitio si no me sentía 100% confiada o si no me sentía que podía cambiar de opinión y salir por la puerta. O sea, si estaba muy alejado de un punto de transporte, si el horario de llegada era en el medio de la noche, hay que estar tranquila. Luego, en la medida que uno agarra confianza en su intuición y todo, puede ir tomando más riesgos. Pero no tienes que demostrarle nada a nadie. Uno viaja para descubrir y descubrirse. Entonces, no hace falta hacer algo que nos pone nerviosísimas. Puedes pedirle hospedaje a una chica. Las posibilidades estadísticas de que una chica te haga daño son muy menores a que un hombre te haga daño. Lo siento, hombres. La estadística es así. Lo siento. Luego, fíjate en los comentarios, las referencias, las reviews. Si es alguien que tiene mucha experiencia, si es alguien que sale con el mismo nombre en Facebook, gente que no tiene nada que ocultar, ahí te puedes hacer tu mini inteligencia para decir, bueno, me da confianza. Puedes chatear antes y también si algo se siente raro, no le debes nada a nadie, no tienes que ir. O sea, lo vas viendo. Lo importante es ir sintiendo y en ningún momento obligarse a algo que se siente, llegar de día, ir a un hospedaje con alguien que te haya charlado bien, que tenga muchas referencias. No debería pasar nada malo. Yo tuve experiencias buenísimas. Y te ha pasado que llegas sola a un país y no te está esperando nadie. Tú sabes la dirección a donde te vas a quedar, pero no te sabes mover dentro de la ciudad. Bueno, sí sabes, pero como es una ciudad nueva, nunca has ido. No te ha pasado. Siempre te espera alguien. No, no, no. Me ha pasado. Me pasa todo el tiempo. Pero lo digo como una manera de romper el hielo. Como una estrategia para que te dé un poquito menos de miedo. Por ejemplo, cuando estaba en Costa Rica, estaba muy cómoda en Costa Rica. Cuando fui la primera vez. Y quería conocer Nicaragua. Pero estaba tan cómoda en Costa Rica que me quedé dos meses. Y era como, ¿cómo voy a hacer para irme de acá si estoy tan a gusto? Pero al mismo tiempo, estaba así como que me voy, que no me voy. Se puede cruzar por tierra de Costa Rica a Nicaragua. Y es lo que yo hice. Pero obviamente las fronteras terrestres no son lo mismo que un aeropuerto. Claro. Y había una pequeña crisis de refugiados en ese momento en la frontera por la que yo pretendía cruzar. Que se llama Peñas Blancas, si no recuerdo mal. Y no me decidía. Finalmente, estaba ahí varias semanas. Mientras tanto me quedaba en Costa Rica tan a gusto yo. Finalmente lo que hice fue encontrar un Ecolodge al que le ofrecí. Porque no estaban buscando a nadie. Pero yo les ofrecí hacerles un video. Ahí hice un Skype con la chica. La chica que llevaba el Ecolodge era argentina. Nos llevamos muy bien. ¿Y un Ecolodge? Un Ecolodge es como un hospedaje. Pero más eco, más sustentable. Y suelen estar en lugares como más rustos. No siempre. Pero en el medio de la selva. Como en lugares más... No en cascos urbanos. En lugares más naturales, ¿no? Les llaman así, Ecolodge. Este era muy, muy lindo. Le ofrecí a hacerle un video. Esta chica hizo un Skype. Me fue dando más buena espina. Y eso me dio ánimo. Finalmente me dio una motivación de, bueno, ok. Me voy a tomar estos tres buses. Llegué de polvo hasta acá lo mismo. Me morí de calor. En un bus lo pasé mal porque... Porque un chico de los que me acomodaba las maletas en el bus estaba muy apretado y me venía y me hablaba acá. Y estuve un poco incómoda. Pero era pleno día el bus. Estaba lleno de gente. Las posibilidades reales de que me pasara algo eran muy bajas. Y había una persona esperándome. Pendiente de que si se hacían las nueve de la noche y yo no llegaba a Ecolodge. Iba a hacer algo. ¿Sabes lo que te digo? Todas esas cosas ayudan a calmar la ansiedad. Y bueno, luego la experiencia fue muy linda. Me quedé un mes ahí trabajando con ella. Conocí a toda la comunidad. Ella tenía una ONG además. No es solo por el asunto de sentirse segura. También es porque te da una entrada. Te sentís bienes a alguien. Cuando haces trabajo en colaboración o voluntario con un negocio local o con una ONG local, te da una vía de entrada que cuando sale bien es muy, muy, muy lindo. Chévere. Bueno, yo cuando fui a Uruguay, más o menos fue... Llegué como a las 4 o 5 de la mañana por ahí. Pero íbamos en grupo. Por ejemplo, yo busqué el lugar del alojamiento por Google Maps. Y bueno, ya sabía cuál era el autobús donde me tenía que bajar. Sabía más o menos dónde estaba. Pero yo estaba relajada viendo la ubicación. Yo dije, bueno, son dos cuadros para acá. Pero estaba todo oscuro así porque todavía no había amanecido. Pero fue chévere. Pero claro, íbamos en grupo. No es lo mismo llegar sola, así estar en la calle de madrugada. O sea, por eso el concepto que tú dices, bueno, es un poquito hacer el tío común, pues, estar de día. Sí, sí se puede. Al caso, esperar un poco en el aeropuerto hasta que sea de día y ya sale. Luego aparecen las estrategias. Buscar aliados. Alguien en tu mismo avión o en tu mismo bus puede ir al mismo lugar o a un mismo barrio. Entonces, ya no vas sola. Cuando crucé de Costa Rica, del Pacífico al Caribe, me daba mucha pereza hacerlo en bus. Porque a veces uno también es perezosa, ¿no? O sea, a veces uno se monta y se monta una aventura y hay veces que dice, ah, estoy tan cómoda aquí. ¿Cómo voy a hacer para moverme? A mí en Costa Rica me pasaba eso todo el tiempo. Entonces, para ir del Pacífico al Caribe, unas chicas que iban alquilaron un auto, y a mí no me daba el dinero para alquilar un auto, pero ellos ya lo habían alquilado y me invitaron. Y yo dije, bueno, y me dijeron, nos vamos mañana. Y yo dije, bueno, eso es una cosa buena también de tener flexibilidad. De como ir viendo en el viaje, depende cuánto dura, dejar pequeñas flexibilidades de maniobra para poder aprovechar. Si alguien nos invita a ir en su auto, poder decir que sí. Y no perder un montón de dinero porque teníamos una reserva de 10 días más. Cosas así. Pero cada uno va encontrando su equilibrio entre improvisar y planear. Eso es súper personal y de cada momento también. Lo interesante es que viajar sola no significa estar sola todo el tiempo en todo. Lo que significa es tener completa autonomía de decisión. Decir, en este momento esto me late, no me late, voy, no voy, me invitaron, me sumo, y estás tres días, no viajas sola. Pero en el momento que querés, te abrís ese grupo y estás sola otra vez. Al final viajar sola es, lo que es solitario es la decisión, las decisiones. Y es maravilloso, eso es muy liberador. Pero luego uno siempre está con alguien. Conoces gente en el hostal, conoces gente en el voluntariado, conoces gente en el bus. Así te haces amistades también. Y decís, ah, queremos lo mismo. Bueno, nos sale más barato de a dos. Por eso es un compromiso corto. Mañana vamos a la misma excursión. O mañana vamos al mismo punto turístico. Luego, pasado mañana se terminó el compromiso, a menos que lo renovemos. Y eso está muy bueno. Chévere. Y para trabajar, ¿qué lugares te han resultado más cómodos? ¿Qué tipo de alojamientos? Yo me adapto mucho. Me adapto mucho porque si no, uno termina haciendo siempre lo mismo. Pero los datos móviles en muchos países funcionan mejor que el Wi-Fi. Esto ya es país por país. Viajando sola, yo recomiendo tener datos móviles. Internet es un aliado. Pero no por eso no hablar con los locales. Si vas a empezar por un país donde hablas la lengua de los locales, está bueno pedir ayuda, ir a la gente que se ve que está tranquila, que atiende un negocio y que no está muy ocupado. Y preguntar. Y preguntar tres veces si es necesario. Sí, es para allá. Google dice que es para allá, la señora dice que es para allá, y el señor dice que es para allá. El señor dice que es para allá, pero la señora dice que es para allá. Le preguntamos a un tercero. Hay que tener paciencia, hay que estar espabilada y hay que estar sonriente. Si estás así, todo va a ir bien. Y luego vas a tener ataques de nervios porque es normal. Tampoco es que si tienes ataques de nervios no servís para viajar. Vas a tener ataques de nervios. Es normal. Pero, ah, lo que te iba a decir, bueno, esto ya no tiene que ver tanto con viajar sola siendo mujer, sino, o sea, tú trabajas, entiendo yo, editando videos, ¿no? Más que todo. Principalmente, sí. Principalmente. ¿Qué lugares te resultan más cómodos para trabajar? ¿Cualquier sitio te sirve o tú prefieres un hostal o un Airbnb? Bueno, eso. De preferir, prefiero un sitio donde pueda haber silencio y una mesa. Pero no siempre lo tengo. Entonces, tal el silencio. Cuando no hay silencio, auriculares. Cuando no hay mesa, trabajar parada, que tampoco está mal. Trabajar en el suelo, lo hago. Ahí ya depende del cuerpo de cada una, ¿no? Pero lo más importante en todo lo que realmente son los datos. Por eso empecé por ahí. Claro, el internet. Porque si no le puedo mandar el mail a mi cliente, ¿qué me importa tener silencio o tener una mesa o tener aire acondicionado? Claro. Luego, es lo que te digo. Depende si todo es un equilibrio. A veces que estoy muy incómoda en la situación de trabajo en el sentido de que no tengo una mesa y estoy trabajando en un piso polvoriento, pero estoy en una isla preciosa donde estoy haciendo unos buceos que quería o estoy surfeando, me lo aguanto porque tengo un premio. Nada que esté todo mal todo el tiempo. O sea, si no tengo datos, el clima me estoy muriendo de calor o de frío, el dinero no me alcanza y no tengo dónde sentarme, no me voy a quedar ahí. Me muevo a otro sitio. O sea, algo tiene que estar bien. Todo bien todo el tiempo es difícil. Pero lo que sí, conectividad. Y si voy a un sitio sin conectividad, entonces, y no tengo dinero ahorrado, me busco voluntariado. Al principio de mi nomadismo lo hacía más porque tenía a los clientes más esporádicos. Como ya estoy freelanceando online hace varios años, si yo no miro el teléfono por una semana, pierdo muchas oportunidades. Entonces, estoy ya medio presa de mi digitalidad. Es algo en lo que tengo que trabajar. Como que ahora voy a empezar a tomarme vacaciones. Pero todavía estoy entendiendo. Sí, exacto. Siendo freelancer es más complicado gestionar el tema de las vacaciones. Bueno, aunque depende también de las plataformas. Bueno, si ya trabajas con clientes recurrentes, por así decirlo, tendrías que avisarles, mira, de tal semana a tal semana voy a estar libre. Pero hay algunas plataformas freelancer como Fiverr, no sé si Word tiene la opción, que puedes ponerte como en modo off, algo así. Sí, sí, no es por las plataformas, es por uno. Claro. Pero bueno, eso, a la hora de trabajar, los datos. Y me adapto. Lo ideal es tener un sitio con silencio, con una mesa y con buen internet. Pero no se puede siempre. Si hay algo que te compensa, yo personalmente me lo aguanto. Me gusta Airbnb cuando tengo vida social por otro lado. O sea, cuando tengo cubierta la vida social por algún lado, me gusta tener mi habitación sola. Ahora, cuando vengo en un plan muy alienígena, que estuve muchas horas sola, por ahí voy a una casa compartida. Los hostels no me convencen. Depende del sitio. Hay sitios donde hay hostels, donde hay muchos nómades digitales, o gente con una mente más... Que no están de fiesta, ¿no? Pero depende el destino y el momento del año. Los hostels de fiesta me agotan. A mí, cuando quiero dormir, quiero dormir. Y cuando me quiero de fiesta, si tengo que caminar 10 minutos, pues camino 10 minutos. No, y me pareció interesante algo que dijiste en un video sobre buscarse planes en la ciudad donde estés, que sí, inscribirse en clases de baile, clases de músico, algún deporte, natación, qué sé yo. Eso me parece... Sí, porque cuando uno viaja todo el tiempo, o sea, sí, tiene que llevarse los intereses consigo. Hay que estar ágil, ¿no? Pero la ciudad es bastante fácil. Incluso cuando todavía no hay apps específicas, pero yo cuando estoy más de una semana en una ciudad, bailo, hago yoga, seguro, y quizás alguna otra cosa propia de ese lugar, ¿no? Como si, no sé, salsa, tango, a cada uno le gusta lo que le gusta. Si no, te vas a una clase de cocina, pero sí socializar. Una web que está muy buena para eso es Meetup. Lo que pasa es que creo que empezaron a cobrar. Facebook, los grupos de Facebook en algunos países funcionan súper bien. En Sri Lanka, por ejemplo, los grupos de Facebook de surfistas están muy activos. Pero eso es cuestión de llegar y probar. Acá Facebook funciona, no, nadie interactúa. Bueno, Meetup es cuestión de probar. Claro. Hay que estar ahí, como un culpito. Bueno, este, no sé qué más decir. Bueno, está bien, ¿no? Sí, ya estamos. Sí, sí. Espero que viajes pronto. ¿Tú estás trabajando online o cómo estás trabajando? Sí, yo empecé el año pasado. Lo que pasa es que hasta el año pasado estuve como la mitad del tiempo estudiando y la mitad trabajando. Entonces, ahorita estoy como buscando estudiar menos y trabajar más. Yo soy músico y trabajo haciendo partituras, haciendo transcripciones y grabando online, grabando flauta. Entonces, me interesa el tema de trabajar online y de viajar también, de ser nomás y tal. Pero la cuestión con la grabación es el lugar, depende mucho del lugar. Si hay silencio, si no hay mucho eco. Bueno, ya es todo otro tema. Bueno, pero viste que... Se puede buscar alguna sala de grabación, estudios de grabación o salas, alquilar salas por hora. En donde hay ciudades, hay co-working. Y en las ciudades, hay músicos. En todos lados hay músicos. Claro, claro. Y gente que graba. Eso es lo bonito. Pero en las ciudades se puede... Es lo que... Hay que buscar comunidad. Y Facebook, Meetup, Couchsurfing, por donde venga. En tus propias redes, diciendo, voy para tal lado y necesito un lugar silencioso para un trabajo. Y todo, si uno molesta, aparece. Uno tiene que pedir y luego dar, ¿no? Pero los co-working suelen tener salas de reuniones que son medianamente silenciosas. Un chico que hace video de viaje que conocí en Bruselas. La semana pasada estuve con lo de Faces to Hearts. Se llama Dan. Y dijo que, si no tenés donde grabar, taparse con una frazada es un buen truco para hacer locuciones en un hotel, por ejemplo. Así, pum, y safá. Sí, de hecho, también un clóset con ropa. También puse. Oh, un sofá. Hay un chamo que se llama Rubén Guo. Creo que es... No lo conozco. Sí, síguelo. Bueno, es un youtuber que, por cierto, hace videos documentales. Creo que tiene un curso de Premiere. Pero él dice que si no tienes un espacio de grabar, los cojines, las amadas, los colchones, todo eso sirve. Entonces, el lugar perfecto sería un sofá, porque tienes las cuatro, o sea, tres paredes, y pones ahí el micrófono para... Sí, hay opciones. La cosa es que, bueno, tendría que ser un lugar silencioso, que no estén perros ni carros, y bueno, ahí si usas el sofá o el clóset, lo que sea. Sí, el silencio al final se encuentra. Te lo digo porque una de las cosas, yo soy muy tolerante a muchas cosas, ¿no? Porque hay que ser, porque si no uno lo pasa mal. Pero lo que más me cuesta es el ruido, la contaminación sonora, es lo que más me cansa la cabeza. Y al final lo encuentro. De una manera u otra, me busco la manera de tener un espacio silencioso unas horas al día. Y viste que yo hago videocanciones, no sé si las he visto también. Muchas veces grabo en lugares ruidosos. Te voy a hacer un desafío que se me acaba de ocurrir, no lo había pensado. Vos y yo deberíamos coincidir en un punto geográfico y grabar una colaboración. ¿Cómo la ves? Sí, serio fino, claro, claro. Y mi caso es que aprendiste cuatro, con cuatro de Colombia, ¿no? Sí, bueno, soy una hereje del cuatro, necesito aprender a tocarlo mejor, pero... Soy cuatrista también, yo toco cuatro. ¡Listo! Alguien que toque el cuatro. Cuatro de Cauta. Porque yo lo toco muy mal. Bueno, te puedo mandar videos o hacemos otro video. No, 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 no. Nos tenemos que encontrar y hacemos una grabación. Claro, claro. Yo creo que ese es un muy buen punto. ¿Cómo? Hay que planificarlo, ¿sí? Sí, te estoy dando una motivación extra para que salgas de viaje. Yo por Latinoamérica ando un montón, con lo cual puede ser incluso Colombia, no te tenés que ir tan lejos. Claro. Sí, sí, puede ser. Para cerrar, ¿querés preguntarme algo más? Porque si no tengo una anécdota para contarte. No, no, cuéntala la anécdota. Cuando yo fui a Venezuela, en 2007, fuimos con una amiga, ¿no? A un festival de teatro también, de nuevo. Festivales, encuentros, siempre ayudan. Si vos llegas hasta ahí, porque hay un encuentro de músicas mujeres por la igualdad. O cualquier cosa con la que tengas afinidad. Llegas para eso, ya conoces gente. Y luego ves, si te vas sola, si te vas con aquellos. Eso siempre está bueno. Bueno, fuimos a un encuentro de teatro. Bueno, luego del encuentro, nos fuimos a viajar unos días, con mi amiga. Y los hombres venezolanos nos dijeron una y otra vez, ¿viajando solas por Venezuela? ¡Ellos! Y uno las miraba, ¿no? Como, uno las miraba. Y la primera respuesta, que en ese momento no la teníamos, que vino años después con esta ola de feminismo, es, solas, no estábamos solas, estábamos juntas, éramos dos. Primera reflexión. Segunda reflexión sobre esto es, el condicionamiento a veces de la cultura a la que venimos, es muy fuerte. Sí. Y es parte de lo más lindo de salir de ahí, a ver qué es lo normal en otros lados. Claro. Sí, bueno, el tema de la inseguridad, aquí en las calles es una cosa, una cuestión. Pero creo que en Argentina también. O sea, yo incluso creo que más he visto... No le creas a los medios. No le creas. No le creas. O sea, peligro hay en todos lados. Es una cuestión de suerte. A nosotras en Venezuela, en ese momento, nos fue espectacular. Dormimos en la playa una noche. Para que te des una idea. En Choroní. Sí, bueno. Choron, no fuiste a Chuao. ¿A dónde? A Chuao. Otra playa que está muy cerca, Choroní. Tienes que ir. Salimos en lancha a los callos, pero salimos a uno que, no sé por qué, un chico venezolano que tenía un restaurante, nos vio y se enamoró de nosotras y nos hizo de guía toda la semana. Y nos llevó a su restaurante, y nos llevó a una isla, y nosotras ahí sin saber el nombre tan felices. Nos fue muy bien. En Venezuela nos pasamos bárbaro. Pero los propios venezolanos me decían como que tenía que tener miedo, y yo decía, pero guau. Sí, bueno, es muy común el miedo aquí por todo el tema cultural, como tú dices. Pero si vuelves a ir a Choroní, deberías, no, tienes que ir a Chuao. Es una playa que está a 20 minutos en lancha a Choroní, pero es un pueblo al que no se le accede por carretera. No tiene carretera, sino solo lancha. De hecho, los poquitos carros que hay los han llevado en lancha. Claro, qué loco. Sí, y ahí es súper más tranquilo que Choroní, va menos gente. Es un pueblito y tiene playa también. Es genial, cuando vuelvas a ir tienes que conocer Choroní. Yo quiero volver a Venezuela, en realidad tengo ganas, pero ahora mismo me lo pienso. Chau, yo quiero ir a tu país otra vez. Pero queda el desafío planteado. Sí, claro. María Luisa y yo, una canción juntas, en algún lado de Latinoamérica. Lo dejamos ahí. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Bueno, gracias. Bueno, gracias a ti, Muriel. A todos les digo, suscríbanse a La Nube Trampolín, está el cuestionario ahí abajo. María Luisa empezó a trabajar online hace un año, y ya está pensando en irse de viaje. O sea que, ¿es posible o no? Sí, claro. Bueno, hasta la próxima. Bueno, chao.